Job 33. Un ten a bien, Job, escuchar mis palabras, presta oído a todas mis razones. Dos llaves que he abierto mi boca, en mi paladar habla mi lengua. Tres mi corazón dará palabras cuerdas, la pura verdad dirán mis labios. Cuatro el soplo de Dios me hizo, me animó el aliento de Sadai. Cinco si eres capaz, replícame, alerta, ponte en guardia ante mí. Seis mira, soy como tú, no soy un dios, también yo de arcilla fui plasmado. Siete por eso mi terror no te ha de espantar, no pesará mi mano sobre ti. Ocho no has hecho más que deciera mis propios oídos, pues he oído el son de tus palabras. Nueve puro soy, sin delito, limpio estoy, no hay culpa en mí. Diez pero él inventa contra mí pretextos, y me reputa como su enemigo. Once mis pies ponen el cepo, espía todas mis sendas. Doce pues bien, respondo, en esto no tienes razón, porque Dios es más grande que el hombre. Trece porque te querellas tú con él, porque no responda a todas tus palabras. Catorce habla Dios una vez, y otra vez, sin que se le haga caso. Quince en sueños, en visión nocturna, cuando un letargo cae sobre los hombres, mientras están dormidos en su lecho. Dieciséis entonces abre él el oído de los hombres, y con sus apariciones les espanta. Diecisiete para apartar al hombre de sus obras y acabar con su orgullo de varón. Dieciocho para librar su alma de la fosa y su vida de pasar el canal. Diecinueve también es corregido por el dolor en su camilla, por el temblor continuo de sus huesos. Veinte cuando a su vida el alimento asquea y a su alma los manjares exquisitos. Veintiuno cuando su carne desaparece de la vista, y sus huesos, que no se veían, aparecen. Veintidós cuando su alma a la fosa se aproxima y su vida a la morada de los muertos. Veintitrés si hay entonces junto a él un ángel, un mediador escogido entre mil, que declare al hombre su deber, veinticuatro que de él se apiade y diga, líbrale de bajar a la fosa, yo he encontrado el rescate de su alma, veinticinco su carne se renueva de vigor juvenil, vuelve a los días de su adolescencia. Veintiséis invoca a Dios, que le otorga su favor, y va a ver con júbilo su rostro, anuncia a los demás su justicia. Veintisiete canta así entre los hombres. Yo había pecado y torcido el derecho, mas Dios no me ha dado el merecido. Veintiocho ha librado mi alma de pasar por la fosa, y mi vida contempla la luz. Veintinueve he aquí todo lo que hace Dios, dos y tres veces con el hombre, treinta para recobrar su alma de la fosa, para que sea alumbrado con la luz de los vivos. Treinta y una tiende, Job, escúchame, guarda silencio, y yo hablaré. Treinta y dos si tienes algo que decir, replícame, habla, pues yo deseo darte la razón. Treinta y tres si no, escúchame, guarda silencio, y yo te enseñaré sabiduría. Treinta y tres si no, escúchame, guarda silencio, y yo también le Byeriven y yo me he cogido.